Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, el enemigo, el enemigo, ¿cómo liquidar al enemigo? Las ventas, lamentablemente, siempre nos presentan una circunstancia difícil en un momento muy sensible, ¿ok? Y para liquidar al enemigo, puede ser un competidor, tienes que tener todas las herramientas suficientes como para poder estar en capacidad de derrotarlo, ¿ok? Y yo voy a hablar de algunas opciones, opciones que se van presentando para liquidar al enemigo. Primero, partamos de un principio, por favor, eso tiene que quedar muy claro, al enemigo siempre hay que respetarlo. ¿Ok? El día que le pierdas el respeto a un enemigo, lo más probable es que empieces a saborear esa gel amarga de la derrota, ¿ok? Tienes que tener mucho cuidado, nunca le faltes el respeto a un enemigo, nunca. A los enemigos se les respeta, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado y hablo en plural, porque generalmente son más de uno, ¿ok? Son legión. Hay gente que ha entendido lo que acabo de decir. La primera forma de liquidar a un enemigo es a partir del diálogo, ¿ok? Pero ¿cómo, Miguel? ¿Cómo que...? No, sí, el diálogo. Al enemigo lo liquidas con argumentos académicos, ¿ok? Lo liquidas con conceptos, lo liquidas con hipótesis que finalmente se transforman, ¿ok? En tesis. Al enemigo lo tienes que someter, ¿ok? A todo un escenario epistemológico donde vas a poner en riesgo, juego, todo el grado de confiabilidad que el enemigo tiene contra ti, ¿ok? Nunca te olvides, el enemigo te quiere derrotar y busca lo peor para tu vida, ¿ok? Quiere que tú fracases. Y la única forma, cuando estamos hablando del diálogo, de hacer fracasar a un enemigo, es derrotarlo desde el punto de vista argumentativo, ¿ok? Desde sus argumentos. Lo doblegas, ¿ok? Demostrándole fehacientemente, de manera elocuente, enfática, ¿ok? Que esté equivocado. Esta generalmente es una derrota muy dura para una persona que tiene una gran formación académica, ¿ok? Por eso es muy importante la derrota a partir del diálogo, ¿ok? Ahora bien, no todos responden de la misma manera, ¿ok? Hay enemigos que de repente presentan esta disposición inherente, inmanente, de tener una muy, una tremenda formación académica, ¿ok? Y están en capacidad de debatir contigo. Sin embargo, no es a partir de esa actividad con la que lo puedes derrotar. Lamentablemente necesitas derrotarlo a partir del argumento físico, ¿ok? Son sujetos que solamente entienden a golpes. Son sujetos que han crecido en un mundo que se define a través de los golpes, ¿ok? Es un poco el mundo en el que yo crecí. Yo crecí en un mundo en el que había que pelearse físicamente, si no que te comía el tiburón, el lagarto, el bully del grupo. Siempre aparece uno que otro bully. El tema es que, claro, en mi caso personal era difícil porque yo peleaba desde chiquito. Hay enemigos a los que solo los derrotas a golpes. Que esto quede bien claro, ¿ok? Hay gente que no entiende de otra manera. Por más que tengan una enorme capacidad académica, no entienden de otra manera. Los tienes que derrotar a golpes, ¿ok? Es así y eso no va a cambiar. Hay otros enemigos a los que los derrotas quitándole algo. Algo que tú estás en capacidad de remover de sus vidas, ¿ok? Generalmente se trata de un sujeto sobre el que tú tienes o ejerces cierto liderazgo. Tú le quitas algo, ¿ok? En el ejercicio de quitarle algo no estás haciendo otra cosa que descomponerlo, ¿ok? Lamentablemente tienes que apelar a ese argumento de quitarle algo para desestabilizarlo. Esa es una opción, ¿ok? Otra opción para derrotar a un enemigo, cuando se trata, y estamos hablando en términos corporativos, ¿ok? Corporativos. Y en el hipotético caso de que tú tengas o ejerces cierto liderazgo sobre esta persona, lo que tú vas a hacer, ¿ok?, es no solamente vas a actuar en detrimento del cargo que posee, ¿ok?, del puesto que desempeña, ¿ok?, porque se trata de un puesto en el que se está oponiendo a ti, que se está oponiendo a ti directamente con el objeto de desestabilizarse, desestabilizarse, ¿ok? Ha hecho todo un movimiento político dentro de la compañía en aras, ¿ok?, de desestabilizarte y de quitarte lo que tú tienes y de lo que estás aportando a la empresa, a la compañía. Este enemigo, ¿ok?, te lo ha declarado a boca de jarro, te quiere destruir, ¿ok? Cuando un enemigo dentro de la compañía busca destruirte, ¿ok?, y tú tienes cierta, estás en el orden corporativo, tú estás por encima del enemigo, tú tienes cierta ascendencia sobre este sujeto, puede ser hombre, puede ser mujer, ¿ok?, y este enemigo busca destruir tu capacidad operativa dentro de la compañía, lo que tienes que hacer, ¿ok?, o tú solo o aunado a terceras personas es quitarle el cargo y finalmente sacarlo de la compañía, ¿ok?, no tienes otra opción. Esto cuando se tratara de un sujeto que te ha declarado la guerra, ¿ok?, que quiere lo peor para ti, que te quiere sacar de la compañía, si tú tuvieras ascendencia sobre este sujeto, rigurosamente tienes que quitarle el cargo, cuando le quitas el cargo, le estás quitando la responsabilidad, al quitarle la responsabilidad le estás quitando el poder, al quitarle el poder le estás quitando la autoridad, y una vez que le quitas la autoridad, el sujeto queda fuera de la compañía, ¿ok?, no te queda otra. Hay gente muy mala. Esto solamente se hace cuando el enemigo muestra muy malas intenciones, ¿ok?, que esto quede bien claro, que yo no estoy predicando acá que esto es lo que tienes que hacer. Hay gente muy mala. Señores, yo he conocido perros, 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 gente malísima, gente mala, loco, mala, mala, re mala, re mala. La fundación de la maldad no solamente es un tema genético, sino que nace de la envidia, ¿ok? La envidia es siempre la piedra fundacional de la maldad, y sobre todo de la maldad corporativa, ¿ok? Vamos con otra forma de liquidar al enemigo. Cuando el enemigo te acerta un golpe bajo, ¿ok?, cuando el enemigo te muestra, ¿ok?, que tiene muy malas intenciones contra ti, no dudes en ejercer una movida, escúchame bien lo que voy a decir, escúchenme bien, síganme, sucia, ¿ok? La consecuencia de un golpe bajo contra ti siempre debe traer consigo una respuesta de igual volumen, ¿ok? Lo que pasa es que en este caso, este volumen tiene que estar dirigido a destruirlo, ¿ok? Tu respuesta no puede tener el mismo calibre, ¿ok? Tu respuesta no puede tener el mismo calibre. Puede venir premunida del mismo volumen, pero el calibre es diferente. Cuando el enemigo quiere destruirte a partir de un golpe bajo, tú lo que vas a hacer es ejercer la misma respuesta, pero con una asertividad del 100%. No puedes fallar, tienes que destruirlo. El golpe que le vas a acertar es mortal, ¿ok? Vamos con otra opción para destruir el enemigo. Fíjense que esta es una opción un poquito cruel. Lamentablemente, cuando el enemigo no solamente se muestra sucio, malintencionado, sino que además muestra un perfil casi diabólico, ¿no? Muestra ya casi una actitud luciferiana, ¿ok? Que realmente es un sujeto que está para destruirte, que te quiere quitar todo, que te quiere destruir, que te quiere liquidar de tal manera que hasta quedes al olvido, ¿ok? Que ni siquiera tu perro, tu gato, te recuerde. Es decir, que te entierren y te hagas polvo a la vuelta de la esquina. Es un enemigo que está buscando que te cremen, que seas cremado, ¿ok? Y que seas cremado rápido, no en dos, dos horas y media, tres horas. Este enemigo está buscando que te cremen en 15 minutos, ¿ok? Es un enemigo espantoso, horroroso, fatal. A este enemigo no te queda otra que apelar a un golpe bajísimo, bajísimo. Escúchame bien lo que voy a decir. A este enemigo la única forma que tienes de liquidarlo, y liquidarlo del todo, escúchame bien, síganme, es revelando, revelando, revelando un secreto de este enemigo. Y cuando digo revelando, quiere decir que tú se lo revelas a las personas interesadas, ¿ok? No me refiero a una revelación a través de las social media, de las plataformas sociales, no. Me refiero que revelas el secreto a las personas interesadas, cuya información, ¿ok? Sería lo suficientemente importante y voluminosa como para destruirlo indirectamente, ¿ok? Es por supuesto una apelación a la que llegas cuando ya no te queda ninguna otra opción, ¿ok? Ya lo has probado todo, ya lo has intentado todo, ya has planificado todo, ya has visto cuáles son tus posibilidades, ya lo has observado todo, ya lo has escrito todo, hasta ya has hablado con Dios 150.000 veces, y la única respuesta a la que llegas es destruirlo a partir de ese secreto que guarda tu enemigo, ¿ok? Existe una última posibilidad para destruir al enemigo, y esta es la peor, yo diría que es sucia también, ¿ok? Pero es la más común, y no tiene tanto que ver con las ventas, tiene que ver más que todo con las relaciones humanas. Entonces, el arma más destructiva en lo que respecta a las relaciones humanas es siempre la indiferencia, ¿ok? La mejor forma de destruir a un enemigo puede ser también en ventas, pero más que todo se da en relaciones públicas. Cuando hablamos de corporaciones, de empresas y cosas por el estilo, se da más que todo en relaciones públicas, ¿ok? La indiferencia, ignoras completamente, lo ignoras completamente. Puede ser varón, puede ser mujer, indiferencia total. He descrito dos o tres formas de destruir a un enemigo, que son muy sucias, ¿ok? Espero que nunca, ninguno de ustedes las tenga que utilizar. Yo lo he hecho, yo lo he hecho, y lo he hecho de una forma brutal, ¿ok? Y lo he hecho legalmente, lo he hecho internamente. Ya les digo, para llegar lejos, nadie llegó lejos siendo un santito, ¿ok? ¿Cuál es la que más me ha gustado a mí? La que más me ha gustado a mí, definitivamente, es el boca a boca. Es enfrentar a una persona y destruyéndola argumentativamente. Yo lo he hecho, lo he hecho varias veces, y es la que más se disfruta en realidad. Los golpes, puede ser, pero en realidad no creo que sea la mejor opción. He ganado, he perdido, he empatado. Cuando tienes que apelar a los golpes, lamentablemente hay que apelar a los golpes. Sobre todo si la ley del país donde vives te lo permite, ¿ok? En Estados Unidos eres arrestado, acá no se puede hacer eso. Acá te arrestan inmediatamente. Bueno, les he descrito varias opciones para destruir al enemigo. Bueno, hay países en los que seguramente no me van a tomar tanto en cuenta, o van a decir, eh, Miguel, vamos, se te fue la mano. Hay países en los que sí, por supuesto, me van a seguir con más seriedad, digamos, ¿no? Bueno, ya les digo cuáles son esos países. Salvador, Nicaragua, Honduras, Colombia. Son países muy, donde la gente es muy agresiva, el mismo México. Son culturas más agresivas que las otras, ¿ok? Son culturas mucho más agresivas que las otras. La Argentina cambió mucho últimamente. Hace 30 años, hace 25 años, no se veían las cosas que se ven ahora. El peruano es un tipo agresivo. Pero no liquida al final. El chileno es un tipo calmado, que trata de evitar todas estas cosas, ¿ok? Pero te liquida en términos de negocios. Es muy bueno para los negocios. Quizás el argumento del chileno vendría a ser el que más me gusta a mí, que es el diálogo. Derrotar al enemigo académicamente, que es lo que hacen, ¿no? Son muy buenos para todo lo que es el marketing y las ventas. Para mí es lo mejorcito. Junto a los brasileros, ojo, eh, mucho cuidado. La Argentina se está recuperando últimamente. Yo creo que en 5 años, 4 o 5 años, van a estar, otra vez van a ser líderes. Por lo menos del mercado iberoamericano. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, con una sucinta descripción de cómo liquidar al enemigo, echar regreso. Adiós, chau, chau.